¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Peligro de Gol. Qué gusto compartir con ustedes una jornada hoy realmente muy, muy cargada. Ya hay un comunicado del Club Olimpia con respecto a la salud de Berlí González. Vamos a compartir eso, Juanma Wilson. También el comunicado de Marcelo Moreno Martins. Rescindió Marcelo Moreno Martins. Cerro rescindió, no sé cuál es la palabra, mutuo acuerdo. ¿Verdad? Entonces, pero vamos a ampliar esto. Hay un comunicado del Cerro Porteño. Marcelo Moreno Martins ya no es jugador del Cerro Porteño. Por otro lado, también comunicado de Libertad con respecto al caso Hugo Martínez. Se confirmó, López, lamentablemente una lesión nuevamente grave que lo va a dejar fuera de temporada al muy buen volante de Libertad. Olimpia, ¿eh? Olimpia también tiene lo suyo. Y nada que le ganó a un grande, lo Daniel dice, el mejor equipo de los últimos tiempos de las últimas fechas. Sí. Pero Olimpia, con Aguirre, mira que... Bueno, está bien, vamos a hablar del tema en un instante. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es tu plagiado del día? Ya comienzo con eso. Bueno, buenas noches. Y primero en la historia hay que escuchar que es un presidente de un club, porque pasaron varios personajes de presidente, y el presidente Olimpia es un gran personaje que está haciendo un buen trabajo. No, mal respeto al presidente. No, que está haciendo un buen trabajo. No, un personaje en el buen sentido de la palabra. No, en el buen sentido de la palabra. No, Fabio Amalás. Hoy le a lo malo traería el 20 de verlo, ¿por qué? No, que en serio. Ahora que tiene algún personaje. No, en el buen sentido de la palabra. Es la discusión. No, lo que pasa es que ellos dos estaban... No, pero encima dijo, pasaron varios personajes de la Olimpia. No, en cualquier club pasaron varios personajes de la Olimpia. Pero usted es el campeón de la Libertadores, el mundo, no sé. Yo quiero personajes así. ¿Qué pasa contigo, Fabio? Sí, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Que se jacte por un partido que ganó. Ahora, con un centrazo que le salvó. Era espectacular, muy bien, Olimpia. Buenas victorias sobre la Olimpia. Que se jacte que tiene razón por sacarle a un técnico. Estaba demasiado cargado del presidente de Olimpia. Muy cargado del presidente de Olimpia. Porque Johnny se acercó en la previa, en el final del partido. Muy buena nota a nuestro compañero Johnny González, micrófono de ABC ahí. Y ahí dijo lo que quiso decir el presidente de Olimpia. ¿Qué dijo? A ver, para recordar. ¿Por qué es lo que vos estás caliente con Cantona? No, no estoy caliente. Digo nomás que por primera vez escucho que un presidente se jacte de que tiene razón. Él dijo, vieron que tenía razón, dijo. Por una victoria sobre la hora y la llegada de un técnico. Sonó como si fuera ya, no. Olimpia 4 a 0, 5 a 0 su partido y no fue así. Sí le ganó a Libertad. Le ganó a Libertad. Está yo para uno. Once contra diez. Vuelve a su goleador. Once contra diez. ¿Qué crees? Que haga una plegaria. No, pero me extrañó que se jacte y diga que tenía razón. En un solo partido que ella tiene razón. Más, seamos muchos bandas todavía. La llegada de Irving. Ah, no, vos estás con Ariel. Vos estás con Ariel porque Ariel hoy tiene... ¿Cómo es que dijiste vos, Ariel? Primer partido de Ramón. Primer partido de Ramón. En un partido, en un partido, a cuatro de Libertad, le ganó a Libertad. Sí, muy bien. A Libertad le ganó. No sé. Vamos a debatir el tema. Mira que es muy interesante. Si no fuera por Miguel Martínez, el clásico lo ganaba Cerro. Por eso lo sacó Cardona. Y tomó la decisión y lo... No trajo un técnico de cuatro de copas de medio pelo. Lo trajo a Diego Aire. Un técnico respetado en el continente. ¿Y qué quieren? Aparece como un pollito mojado. No. Zapag. Ni el presidente de la Olimpia. Ni el presidente de la APF. Ni el presidente de un país. No pueden ser el tipo frío, endeble. Tienen que tener actitud. ¿O qué querían ustedes? Una declaración que diga... Ay, bueno, gracias, Julio. Después de la victoria de la Olimpia, resonante. Sobre la hora. Así da gusto ganar. O vayan a preguntarle al Cerrita cómo está ahora. Pachi dio la vuelta. ¿Qué? Y Saba sigue. Van a decir algunos. La Saganeta. Que la... Que la... Alireta. No sé cómo va a terminar el año. Pero lo único que falta es que ustedes se conviertan ahora en celadores de las declaraciones de los presidentes de clubes grandes. Porque están contentos y dicen, bueno, me parece que no me equivoqué. Aquí es una cuestión del tiempo. Acá hay que esperar. ¿Qué te dice el tiempo? Y eso es un periodismo de aprovechador. ¿Por qué? Porque vos esperás. Para casa. Está esperando que ahí rozaba. No, no. Uno de los otros pies. No, no. 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 Y que ya va como ya certificado el éxito de este ciclo uno de aquí, de lo cual no se sabe. Solamente los partidos y el futuro van a determinar si va a ser o no un ciclo exitoso. Si no es exitoso, no va a faltar el que diga. Y yo estoy seguro que muchos van a relacionar. ¡Eh! Presidente, ¿por qué no aguantamos nomás acá? ¿Cómo no aguantamos aquella vez de todos los partidos de un guaraní? Adiós, 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 adiós. El que viene se le lesiona mejor delantero. ¿Cierto? Y están buscando un jugador que venga solamente por el sueldo. O sea, el que viene va a ocupar una posición, pero no va a ser Daniel González, ¿entiendes? No van a gastar en alguien como gastaron Daniel González. Es que no hay un... Y esa sí es una noticia, me parece, fuerte para IRG, habrá dicho, bueno, mirad quién se le viene a lesionar. Eso sí que golpea al mundo limpio. Más allá de la declaración que estamos hablando, ¿verdad? Pero es una situación muy importante dentro de la alegría de la victoria. Es un golpe muy fuerte, porque es todo el año. Es todo el año, estamos hablando del delantero más claro, del delantero más desequilibrante que tiene Olimpia. Está bien, totalmente, pero ahora vos crees que ahí es un caído del cáter. Que nos va a buscar jugar, por ejemplo, con Montenegro y Uruguera. Si Montenegro no funciona, porque yo estoy convencido de que Uruguera tiene que ser titular. Que lo haga jugar... Mirad, te tiro nomás un dato. Que Alejandro Silva sea punta. Que juegue como punta. Si no está Montenegro, que juegue... ¿Quién es el otro delantero, este muchacho? Paiva. Guillermo Paiva. Si no está Paiva, que juegue... ¿Wil? ¿Cómo es Wil? Wil. Entonces, va a buscar la vuelta. De hecho, acabo de decir que... Cardona tuvo éxito de contratar un técnico en la jerarquía de Aguirre. Ahora, si vos me decís que cualquiera de ellos, igual que Derri, no. Derri era de espada que tiene Olimpia en la ofensiva. Y justo en el Lebu se le viene a lesionar por... Eso es un infortunio muy grande. Justo en el Lebu de Aguirre se le viene a lesionar la figura que tiene en la ofensiva y tendrá que trabajar mucho, ¿verdad? Porque los otros dos jugadores... Un partido de 5 puntos, otro 6, otro 7, pero a él siempre aseguraba cosas importantes. Más precisas la pérdida que va a tener Olimpia a partir de ahora. Y más planteada el tema de la Copa Libertadores, ¿no? Yo creo que... Porque yo entiendo, sí, él fue el gestor de traer a un equipo como Aguirre, ya que ustedes citaban, como también Harrison fue el gestor de lo de Osorio, y quedó preso con su declaración, porque también a Jeff Cardona, esa es la historia, va a recordar. O sea, perfecto, esa apuesta está bien. Yo lo que voy es que de un presidente... Porque hoy, inclusive comparamos ese famoso audio en privado que Juan José Zapata había dado a su círculo íntimo luego de la ida de Fortaleza. Lo de ayer de Cardona fue una nota que le da a nuestro compañero Johnny González. O sea, y allí, más allá de la apuesta, lo que se nota es una especie de... Voy a reaccionar a lo que han sido las críticas. Y yo creo que allí sí puede ser tranquilamente receptor de las críticas. Porque recordemos que los presidentes acá, a diferencia de los técnicos, no es que van a la conferencia, ganen empate, no pierdan. Solamente van cuando ganan. Solamente cuando ganan. Es más, si Pluera no metía el cabezazo, probablemente el presidente de la Olimpia no iba a quedarse para decir, vieron la gestión para que yo traiga un técnico de primera. Que no se desmorona, gane, empate o pierda, Diego Aguirre. Es más, ayer Diego Aguirre tuvo curso rápido porque se demoró cinco minutos para meter el primer cambio cuando se lesionó Derri González. Que no demoró absolutamente nada en la expulsión de Alfio para meter el triple cambio. Que tuvo que lidiar porque casi de forma simultánea Richard y Tito le piden cambio. Que vio también que el grupo, que tuvo una semana larga, que jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre de más, sintió el rigor físico. También habrá sacado conclusiones. Entonces, yo creo que lo de Cardona hay dos ramas para agarrarse de la crítica. Una que ya debatieron acá y expusieron Ariel, Fabio y Juliana. Y la otra donde, ahí es donde yo entro más. Es decir, a ver, sos presidente, vos elegís cuando querés hablar y eso de lo de hoy tiene mucho que ver con lo que hice. Yo creo que esa es la parte criticable de lo que fueron las declaraciones de Miguel Cardona. El comunicado, hablando en serio, el comunicado de Derri González, o sea, de Olimpia con respecto a Derri González y nos vamos a la Olimpia Libertad. Fabio, por favor. Informe médico, lunes 20 de marzo, Derri González. En el encuentro de ayer, el atleta recibió trauma indirecto a nivel de la rodilla izquierda. Clínicamente se constata inestabilidad moderada con los estudios. Se certifica compromiso óseo de la tibia y ligamentos sin ser concluyentes aún en la severidad por el edema presente. Queda como plan desinflamar la articulación por 5 a 7 días y repetir la resonancia para determinar el alcance exacto de la lesión. Departamento Médico Club Olimpia. Pero vos sabés que sin ser médico, vuelve de esto y ya nos pinta luego bien. Al decir compromiso. No, que por eso que hoy recibimos que era el hueso malo ligamento y el hueso la tibia. Que no siempre uno se rompe el ligamento y alcanza el hueso. Por eso es muy... Imagínate que son 5 a 7 días que se desinflamen para poder hacer el estudio y conocer a profundidad hasta dónde llegó la lesión. Y otra cuestión, fíjate lo terrible que fue el partido de ayer que es utilizarlo en un sentido común de la ignorancia. Mirá, ¿cómo se lesiona? Yo sé que la imagen es muy fuerte, pero estamos buscando... Porque hubo gente que dijo que hay arena blanca en la cancha olímpica y que eso le juega una mala pasada a los jugadores, que ya hubo muchas lesiones. Hugo Martínez mismo se lesionó. Ay, mirá. Yo te iba a colocar el caso de Hugo Martínez. Fíjate, porque el hincha va a decir ¿Y cómo lo de Derlis? Entonces, si lo de Hugo ya se confirmó que ya rotó el ligamento, para decir, mirá lo complicado es lo de Derlis, que lo de Hugo ya salió. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Qué difícil es explicar esto. Es una jugada que lo hace siempre, en cualquier cancha. Y para uno ni qué decir cuando limpia es protagonista. Pero se trancó el pie, se trancó, o pisó mal. Él suele recibir la pelota y se frena para enganchar del rival que quiere esperarlo. Y sin embargo, cuando engancha la pelota con esa misma pierna izquierda, al bajar, se le queda totalmente. Yo creo que él pisa mal. Pisa con el lado exterior. Mirá, ahí. ¿Viste? Pisa con el lado afuera del pie. No, terrible. Pronta recuperación. Él ya tuvo una lesión así. Sí. Contra San Lorenzo. Clausura del 2020. ¿Cuánto tiempo tuvo parado? Y casi... Nueve meses. Sí, seis, ocho meses. Lo que le costó después de volver a tenerla, de volver a hacer el derby determinante, pasó casi dos torneos. Después de dos torneos él vuelve a retomar un nivel rutilante, un nivel... Ficarle que, o sea, él se lesiona en el torneo que Olimpia gana con Pipo. Donde la gran figura fue Jorge Recalme. Por eso hace... Cuando charlamos cuando él le dijo... Ese título también él formó parte y dijo, sí, pero yo no lo sentí muy mío porque estuve lesionado. Ante la pregunta de... Porque él fue claramente el MVP, el jugador más valioso del último Clausura. Por eso un poco la... la duda y esto fue lo que posteó Fabio, el propio Derby González. Sí. Derby González en su cuenta de Twitter no tengo palabras para expresar lo que siento hoy en día. Solo agradecer en especial a mi familia, amigos, compañeros y toda esa gente que se tomó el tiempo de desearme una pronta recuperación. Muchas gracias a todos, el mayor de los éxitos a mis compañeros del club y la selección. Lo de Hugo Martínez que también lamentablemente va a tener entre 6 a 8 meses de recuperación, o sea, se pierde el año y la misma cosa. Ya tuvo esta lesión. Hugo Martínez, pero ya tuvo 2 meses. Esta es la tercera. ¿Y qué es el abrazo? Es joven. Al servicio de la sub-20 cuando Ramón Díaz era el técnico, la segunda fue el año pasado y esta es la tercera. Esta es la lesión de Hugo Martínez. Mira, también hay un... El impacto de las dos rodillas. Mira, las dos rodillas. Mira, acá se ve bien. Ahí. Hace el esfuerzo, va de lleno, le gana la posición y ahí. Yo sabía que él ya sabía que él se pone a ayudar rápidamente y el primero que se acerca a Richard que le da una palmada y a él también lo retira más. es que tardó 11 meses en volver Hugo Martínez y este año empezó un jugar de vuelta. Los primeros 8 partidos. Y encima un jugadorazo. Es un jugadorazo. Es distinto. Sí. Sí, sí, sí. Tremendo futuro y tercera vez, ya como dice Federico. Pero la tercera vez ya complica, ¿verdad? A mí me hace un grato y todo sale que tuvo mucho también y después le costó mucho. Mirá, mirá esto, Fabio, por favor. Tema de Hugo Martínez. Terrible. No, el tuit que vamos a mostrar ahora. Es la misma rodilla de la temporada pasada. Sí, la misma rodilla. ¿Qué incidencia debe tener que sea la misma rodilla? ¿Será que tiene más incidencia negativa en cuanto al proceso de recuperación? ¿Tarda más? Ah. ¿O no tiene...? Leé, por favor, y tengo una información del último momento. Atención, tuite. Avisale, Juanma, tuite. La cuenta de Bruno Pong confirma la rotura de ligamentos en la rodilla derecha del futbolista de Libertad. Hugo Martínez, recuperación de seis a ocho meses y ya lo ha agregado ayer. Es la misma rodilla. Bueno, me están confirmando acá que Sergio Orteman hizo la gran Gustavo Costas. Acaba de poner seis extranjeros. En cancha. No existen. Sí, señor. En cancha. Darío Ibarra, nuestro compañero, está transmitiendo y nos confirman esto. Resistencia igual está perdiendo... Tiene por lo menos incidencia. Por lo menos no va a entrar. Haciendo igual de un error para un cuerpo técnico. No, no, no. Segue extranjero en cancha. O sea, aunque vamos a suponer revierta el resultado de empate, no le va a servir. Y se va a activar la protesta de Atacuales y se ocurre eso. que locura. A lo sumo, no sé si está estipulado la diferencia de goles. Viste que antes era 3-0 y si queda 2-0, pues... Es el tercer caso, Sergio, porque el primero fue... El de Libertad. El de Chambol. Chambol. José Chambol. Me preguntaba la respuesta y ahora orden. Ingresaron en el segundo tiempo Nelson Da Silva, que es argentino, entró por un paraguayo, Richard Salinas. Ingresó Matías Villarreal, ingresó por otro paraguayo, Diego Aguilera. Ingresó Mota, otra argentina, ingresó por otro paraguayo, Walter Rodríguez. Son 3 cambios extranjeros. Y en cancha ya estaban. Rubando Santos, Sombra, es un argentino que tiene ese apellido, Sombra, y Mazur, el conocido Mazur. El lateral. Con esto se confirman 6 extranjeros en cancha. Gol de Pollo Recalde, Jorge Pollo Recalde, New West le ganó a San Lorenzo 1 a 0 hoy en el fútbol argentino. Olimpia, que se acerca, sacó un punto de ventaja a Guaraní pese a no ganar con el empate y cerró por Teñón y hablemos. Está ahí en una posición de expectativa con un punto más con respecto a Guaraní y Olimpia precisamente. Y eso pone lindo el campeonato. Le da una salsa especial al tallarín que representa el campeonato de apertura. Por un lado, y cierra esta fecha precisamente con un partido donde se juntan el hambre con las ganas de comer. El equipo de Taquari ante el conjunto de resistencia. Dos equipos que, bueno, así como están las cosas, tienen el estigma del descenso en esta temporada 20-23. Bueno, coincido contigo de que el campeonato está lindo porque de alguna manera se ha comprimido en la zona alta de la tabla con la victoria obviamente de Olimpia. La de Cerro Porteño, Guaraní, no supo aprovecharlo, contra ello va a quedar a dos puntos del único líder. Pero no veo, estás de vuelta con esa frase que está instalada, la tenés instalada el sábado pasado. No sé cuál es el sentido de enfermarlo a libertad para poder darle salud al campeonato. Alguien se tiene que sacrificar, hermano, alguien se tiene que sacrificar. Sí, pero uno solo por todo el resto. La víctima fue libertad y vos mismo me das la razón. ¿Por qué? Porque en determinado momento dijiste lo siguiente, gracias a eso como que se comprime el liderazgo, no liderazgo, pero sí la tabla de ubicaciones en lo que concierne a los primeros lugares. Sí, pues yo hablo después de un hecho consumado, vos lo dijiste antes. Sí, yo dije antes. Vuelvo a bajarte de libertad de la lucha antes. Dijiste, se impone el triunfo de Olimpia, dijiste. Y bueno, ¿y cómo vas a decir eso? ¿Y por qué no voy a decir? Lo dije, sigue. ¿Por qué? No puedo decir, pero debo decir. No sé si me explico. No, no, no. Según vos no puedo. No. Pero yo debo decir lo que pienso. Eso es lo que pensé y justo se dio. Ganó Olimpia y hoy todos respiran. ¿Te imaginas el caballo del comisario 10 puntos sobre Olimpia? ¿Pero quién lo que es el caballo del comisario? ¿Quién es lo que es el caballo del comisario? Mi libertad. ¿Sabes a qué comisario me refiero? No sé yo a qué comisario te referí. ¿Querés que te diga nombre y apellido, hermano? Por favor. No, por favor. No voy a decir. No voy a entrar en tu juego. No, no. ¿Y tú solo que lo estás nombrando así al equipo de libertad? ¿Quién corta el bacalao en libertad? No me vaya a decir tontería. No te animas tampoco. ¿Quién corta el bacalao y no sé, Garnero? ¿Quién corta el bacalao en libertad? Mentira, estamos hablando de... No, 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 no. No tenemos en esa... Ya trae de vuelta en ese mundo de fantasmas que vos siempre terminás observando. Pero perdió libertad y todo tan... Libertad perdió porque jugó mal. Sí. No por una imposición tuya. Déjame... Así no va del tema. No, no fue una imposición mía. Fue una expresión de deseo. Un deseo tuyo. Claro, que se confió. Ah, pero sí, Bipi. Y claro, porque si no... ¿Quién lo para a libertad? Yo no puedo creer todavía. Pero ¿quién lo para a libertad, Tano? Decí la verdad. 22 puntos. ¿Verdad? Y con un volumen de juego, con grandes jugadores. ¿Quién lo para? Benicio, 14 partidos todavía le quedan al campeonato. ¿Cómo es quién lo para? 14 partidos le quedan. Ah, y vos le... Vos decís que, por ejemplo, un Resistencia, un Tacuarí, eso le va a complicar la vida. Y si juega como jugó a Jesse Libertad, yo creo que cualquiera le puede hacer frente. Pero con el diario del lunes, hermano. Pero es que... Y bueno... Y bueno... Pero que jugó lo que veo. Y lo que vi es que... Libertad jugó muy mal ayer. Tano, estamos hablando... Hablando del supuesto que haya ganado Libertad. Por eso yo dije... Por la salud del campeonato se impone que pierda Libertad y perdió. Pero vamos a suponer de que ganaba el partido. ¿Querés cinco llamadas a los olimpistas? No, no, no. ¿Qué cinco llamadas? Cinco llamadas a los libertarios es lo que te voy a meter. Vamos a suponer de que ganaba el equipo de Libertad porque tiene jugadores de mucha jerarquía. Sí. Pero con esta propuesta futbolística no te garantizabas que va a ser campeón. Aunque yo estoy seguro de que hoy ya le vas a estar dando la Copa Libertad. No, no, no. A tu puro estilo. Sí, pero tiene momentos y momentos. Antes del partido de ayer ante Olimpia vos mismo estabas diciendo en el paisaje que pintaste en el arranque del programa ¿Qué estabas diciendo vos, Tano? Que novedad. Que empató un solo partido ganó todo. Sí, y por eso novedad es que haya perdido Libertad. Bueno, al margen de esta situación que estamos debatiendo una pena la pérdida de dos jugadores de jerarquía ayer. Es decir, yo puedo decir que Olimpia ayer obtuvo un triunfo pírrico. No sé si te voy a meter en Honduras o te voy a meter en El Monte. Sí, pues hay mucha hay tanta gente joven que ve el programa vos me metés ahí un vocablo de los años 30 No, pero no. Ahora que están las redes sociales ¿Cómo se llama esto? Lo moderno. Entren en Google ¿Qué significa triunfo pírrico? ¿Y quién era pirro en la antigüedad? Vos tenés que facilitar a la gente no es estar pidiéndole cosas extra televidentes que ya te está lo aguantando verá viéndote y ya te dio otra tarea Entren en Google Olimpia ganó a un costo muy alto eso es lo que significa triunfo pírrico Eso nomás tiene que decir A un costo elevado porque perdió a su mejor figura que marca la diferencia y que potencia la presencia ofensiva de Olimpia tiene nombre y apellido Derlis González Terrible ahí estamos viendo las dos lesiones de inicio lo de Derlis terrible Pero qué es lo que pasó hay un piso mal hubo un desnivel entre la pintura de la raya del área ¿verdad? Puede ser Puede ser esa ¿verdad? Que tiene un un poquito de altura por esa pintura ¿Sí o no? Sí Fíjate que él no pisa con la punta del botín sino directamente con el talón ¿verdad? Mira Y después se le va la pierna para atrás y es terrible terrible Bailotea Mira lo que Mira lo que una locura Tuvo ese desnivel ahora estoy convencidísimo de eso entre la superficie del pasto y la pintura de la raya del área grande Es una pena Derlis convocaba a la selección y Hugo Martínez también Hugo Martínez también ¿Uguito en cualquier momento iba a volver a la selección? Porque estaba jugando muy bien Una barbaridad lo de Uguito Y lo de Derlis todavía no está confirmado ¿verdad? Porque como consecuencia de la alta inflamación en la rodilla los resultados no son muy claros ¿verdad? Si lo contundente es que ya él tiene una fractura en la tibia ¿verdad? O sea ¿Quién? Derlis Ah Yo pensé que era la rodilla el problema del ligamento nomás Ahora estoy escuchando ¿En serio te digo? No 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 Tiene una fractura Él se rompió un hueso Hueso a la tibia Wow Está comprometido y él como mínimo ya se pierde tres meses que es lo que va a llevar para que el hueso pueda prenderse de vuelta ¿verdad? Sí Tiene la ventaja que es joven ¿no? Sí Hoy justamente hoy está cumpliendo 29 años ¿Hoy? Hoy Sí Y después deberán pasar cinco o seis días aproximadamente el cuerpo médico limpia habla entre cinco y siete días los días de reposo para volver a practicarle la resonancia para ver si realmente los ligamentos también están están comprometidos y en cuanto a los Huguito los Huguito sí ya salió igualmente un informe parcial que tampoco es final pero lo de Libertad ya es un poco más está un poco más sentenciado ¿verdad? En donde sí la gente de Libertad habla ya de un compromiso a nivel de ligamento así que una pena por Huguito Huguito está retornando justamente una una rotura de ligamentos está sumando los primeros partidos en la temporada también con el equipo de Libertad y eso es una pena te pregunto una cosa esa fricción aparentemente así breve un flash fue esa fricción con Fernando Cardoso daba para para una lesión semejante ¿viste? nos parecía al principio lo que pasa es que el primero baja el pie trata de apoyar al pie y después va con el hombro ¿verdad? entonces como que se pasa ya el de revolución en Puey Cardoso ya se le había se le había ido ¿verdad? ¿hombro? sí el hombro y después y parece que mira un poquito la posición de los pies abajo ¿viste? la zurda el pie izquierdo como que golpea con el tobillo tranca con el tobillo derecho sí porque se le engancha la pierna derecha se le engancha ¿verdad? él no puede todavía parar la corrida ¿verdad? entonces se le engancha ahí y la pierna izquierda le termina golpeando a la derecha ¿verdad? exacto pero en la lesión se da cuando él posiciona marca el pie en el piso ¿verdad? después de ese forcejeo natural ¿verdad? ahí Cardoso tuvo absolutamente nada que ver no nada que ver y vos sabés que coincidentemente él se había lesionado contra Olimpia y también la cancha Olimpia un año atrás mira es una locura realmente lo que lo que está parece que hay como un como un estigma sobre él ¿no? sobre Huguito y bueno y aquí ojalá la fortaleza familiar la fortaleza anímica mental del jugador va a ser fundamental porque reitero él estaba volviendo justamente de una lesión y al octavo partido le termina le termina pasando esto que ni hablar de lo que pierden ambos equipos Benicio si ni hablar no porque ni libertad ni mucho menos Olimpia tiene un jugador de estas categorías de esta calidad porque Huguito es el volante más importante de libertad y lo de Derli sabemos que es un es un tipo excluyente es un jugador excluyente no tiene Olimpia y no hay en el fútbol paraguayo otro jugador de las características de Derli González así que son dos pérdidas tremendas para el campeonato para Olimpia para Libertad y por extensión para la selección paraguaya coincido total por eso ayer una pena porque fue digamos un partido no como espectáculo un gran partido una buena exposición de los dos equipos pero si tuvo una carga emotiva extraordinaria y más todavía con un final verdad que para el Olimpista fue tremendamente feliz con ese gol de cabeza de de su jugador goleador Facundo Obrera que es impecable el salto verá el tiro libre también de esquina impecable el salto para cruzar esa pelota y en la agonía del partido decretar el segundo para Olimpia para sumar de a tres ahora metiéndonos netamente futbolístico Benicio vos estuviste en cancha Olimpia yo tuve la chance de observar el primer tiempo después tuve que ir a la cancha de Triniense para el partido de Triqui con Guaraní situaciones que valen la pena analizar porque se pone en ventaja al equipo Libertad se pone en ventaja no pudo sostener mucho tiempo porque Olimpia ya lo termina empatando en la recta final de la primera etapa los momentos dentro de este partido el gol de Libertad viene un minuto después de la lesión y el cambio de Erick González ¿verdad? coincidencia o no pudo haber influido desconcentración saben que perdieron a su mejor hombre contra un rival tan difícil tan complicado contra el puntero del campeonato y yo creo que no es tanta coincidencia yo creo que pudo haber influido a eso tenemos que sumar un mal partido de Zarate descoordinado desconcentrado errores con gesto técnico realmente impensado de escuela de fútbol profesional de escuela de fútbol pero yo digo yo confío en la capacidad de Zarate es joven todavía pero yo digo lo siguiente él tiene que aprender de estas lecciones y algo muy importante para mí lo digo en base a experiencia Luis Zarate es un jugador muy emocional tiene que tratar de controlar sus emociones le cuesta administrar y tiene que ser más cognitivo más pensante que bien Tito Villalba en el penal y eso solamente la experiencia le dará en eso a Luis bueno en el penal sin mayores inconvenientes lo terminó descolocando Tito Villalba a Olveira un arquero también que ya ha tapado penales bueno y parecía que aquí el curso de la historia podía ser otra verdad porque con todo el caudal futbolístico que venía demostrando en los partidos anteriores con ese potencial ofensivo que tenía el equipo de libertad colocarse en ventaja en un clásico y es una ventaja pero que no lo supo administrar estamos observando el penal el penal de Zárate sobre sobre Alfio Viedo como calificado sujeción persistente desde fuera del área hasta dentro del área si no va la disputa de la pelota y la gente de libertad había reclamado una tarjeta roja por cortar por impedir una acción manifiesta de gol Zárate en ningún momento tuvo la chance de ir en disputa a la pelota porque él estaba detrás de Alfio y el balón estaba delante de Alfio Viedo así que en ningún momento él tuvo la chance de jugar al balón ¿se ajustaba la acción como para marcar una tarjeta roja a tu entender? a mí no para mí no suficiente con la pena máxima ¿verdad? para mí porque los jugadores de libertad y vos lo viste Martín Silva fue un arco al otro arco para reclamar para meter presión yo creo que íntimamente ellos también saben perfectamente ¿verdad? pero no está además protestar también por ahí la pega pues sí por ahí realmente no sabe con nuestros árbitros no sabe si de repente pueden terminar influyendo ¿no? actúo muy bien la verdad que en las dos últimas fechas arbitraje correcto ¿eh? no nos acordamos los árbitros pulgar para arriba bueno hoy estuvo flojito Ojea ah eso no sé hoy estuvo flojito Ojea en mayoría cerroporteño flojísimo Ojea flojísimo ¿en serio? sí aquí entonces coincidimos buen trabajo buena apreciación de Carlos Paul y buena apreciación del árbitro VAR ¿verdad? no era para tarjeta roja sí penal y tarjeta amarilla para el hombre de Olimpia sí señor después buena definición de Tito Villalba después ¿cómo encuentra Olimpia la posibilidad del empate? una vez más con una pelota larga una pelota larga que termina en un tiro libre de esquina inmediatamente después viene la acción de Mateo Gamarra que le ganan el salto a todo el sistema defensivo de libertad sí y eso me sorprendió porque en dos oportunidades pudo haber sido durante el partido mucho más Tano pero en las dos ocasiones que Olimpia llegó al gol jugada de táctica fija y perdió en la pelota aérea en su área eso es un pecado capital sí ocurrió en el primer gol del empate cuando Mateo Gamarra saltó más que todos y concedió rebote Martín Silva y ahí estaba Brian Montenegro sí para el empate acá estamos viendo justamente yo no sé si ese rebote era pudo haber sido evitado en inicio o sea que estoy viendo algunos algunos rebotes últimamente que está brindando Martín Silva que anteriormente no lo no lo hacía y Gastón también también Albeira bueno Albeira era comprensible porque termina siendo absorbido por por esas malas decisiones en la defensa Olimpia Olimpia pero no no es el caso de Libertad no no es el caso de Libertad yo no sé si él se acuesta lo sorprende porque termina acostado y las manos no puede levantar en forma y el rebote da justamente al frente en fin aquí hay mucho mire y todo en Amarra para ganar esa pelota aérea y después ojos bien abiertos para Brian Montenegro para mandarla a guardar 37 minutos o en Sendo también de Fer Cardoso mira lo que mira lo que no eso no puede hay un hombre le sorprendió a Martín hay un hombre de Libertad que va al piso no sé de quién se trataba pero no en ese racismo humano como que se acuesta el arquero de Libertad y si sabe por qué porque la pelota le pica le pica 30 centímetros antes de llegar fíjate la jugada si se puede repetir 30 centímetros antes de llegar a Martín le pica la pelota y llega muy rápido entonces lo único instintivamente hace Martín rechazar la pelota con el cuerpo si y la coincidencia de este partido fue que Brian Montenegro en el último partido en la victoria de la Olimpia contra Libertad también había hecho un gol el gol de la victoria en este caso no fue el gol de la victoria pero fue un gol sumamente importante estratégico que le había dado el empate al equipo Olimpia antes del cierre de la primera etapa pasamos al segundo tiempo esta es la última acción Benicio es increíble lo que terminó de ir lapidando Melgarejo que hizo aquí está el enojo de Garnero si Melgarejo estuvo bajísimo es que habitualmente Libertad no te perdona no te perdona y esto de Alfio y aquí empieza a cambiar totalmente la historia del partido esto de Alfio era inadmisible tenía tarjeta amarilla le metió un patadón de atrás eso picó no tener que si gana 10 guaraníes yo si soy presidente de Libertad Alfio gana 10 guaraníes mensuales 5 le saco no puede en un partido así no puede sacarle 50% de su salario le saco no me hizo perder el partido hermano no tampoco pero y después se jugó solamente en cancha de Libertad pero y ¿qué pasaba si empataba el gol de Olimpia? fue un gol agónico grave perjuicio a los intereses superiores del equipo y tuvo que a ver sacrificar a 10 compañeros por su irresponsabilidad por eso puede no pensar eso porque no piensa no sé qué es lo que tiene en la cabeza sobre todo lo que es imperdonable para él tener una tarjeta amarilla eso va una disputa del balón que tampoco tenía ningún peligro en qué lugar de la cancha en campo contrario sí en cancha de Olimpia tres cuartos de cancha rival sí verdad y teniéndolo a richa de espalda la verdad terrible el error de que se iba a ir de cualquier manera por una segunda amarilla o por la tarjeta roja acá el problema es que le va a costar dos partidos fuera y con lo que le costó a Viedo ganarse la titularidad y ahora tendrá que ver dos partidos fuera fuera la cancha ahora lo que ¿sabes qué me sorprende a mí? esta es la última jugada ¿verdad? el córner ¿sabes qué es lo que me sorprende a mí? cómo Barbosa no se fue encima de Bruera porque Barbosa es el otro que más o menos le puede discutir en estatura no hay otro ¿cuánto tiene Bruera? ¿1,90? pero cuántos tenía Olimpia en cancha fíjate fíjate dónde está Bruera y dónde está Barbosa Barbosa se perdió se quedó en el montón sí hay que ver si era hombre de Barbosa no, no era hombre de Barbosa por eso te digo Barbosa se quedó en el montón no saltó luego parece que estaba Campuzano con él ¿verdad? Campuzano pero raramente Bruera va al primer palo ¿verdad? cuando generalmente iba a otro hombre pero yo digo pero ya estaba también Paiva en cancha o sea ya tenía todos los recursos pero todavía seguía teniendo Olimpia pero en un córner ¿por qué le metió Facundo a ver Diego Aguirre Facundo digo Diego Aguirre el técnico de Olimpia ¿por qué le pone a Bruera en la cancha y en qué momento le pone? ¿en qué momento? cuando era obvio que Olimpia iba a cascotearle el rancho a Libertad entonces y lo metió a Paiva también claro pero Paiva por velocidad movilidad y todo lo que quiera ¿verdad? fresco pero también tiene jugador aéreo ya sé pero es otra distracción para la defensa a Libertad lo que pasa que le está reclamando toda Barbosa pero hay que decir que perdió experiencia al no estar Viera al no estar Viera todo recayó en Barbosa porque Chico Flores pero vos tenés que pero vos tenés que al hombre que a Bruera ni una prioridad Tano y puede ser puede ser puede ser ¿dónde está Bruera? vos ahí no sé agárale el pantaloncito cualquier cosa le tenés que hacer mira y se quedó totalmente la defensa de Libertad ¿se quedó? sí ni siquiera fue acortinado no no solito saltó no es que le hicieron una cortina tipo Vázquez ¿verdad? sí y terminó el partido ahí igual hay que poner más o menos un edificio de dos o tres pisos metro noventa y cuatro tiene yo digo que estaba haciendo Barbosa da la sensación que yo no quería que viniese el segundo gol de Olimpia no no es eso sino estamos puntualizando para mí un error a eso nomás sí le ganó a varios jugadores de Libertad sí a varios a toda la defensa desde el arranque porque después él termina totalmente solo ¿qué? no sé si Barbosa está estenuado porque después se queda ahí entonces convengamos en una cosa ¿en qué? el gran mérito de estar donde debe estar de saltar como debió saltar y el gesto técnico impecable de Facundo Obrera así nomás termina marcando su gol más importante hasta aquí con la camiseta de Olimpia sí un gol agónico un gol de tres puntos un gol que le saca el invicto al puntero un gol que le permite acortar distancia con el único puntero del campeonato no la valoración para este gol de Obrera es realmente tremenda tremenda del lado de Libertad ¿no te dejó la sensación en el inicio de que Libertad estuvo muy incómodo como que estuvo muy chinchudo ante las fricciones ¿verdad? como que no no quiso friccionar y cada vez que friccionaba Libertad se desentendía de la acción muchos reclamos poco juego como que entró un poquito con zapatito de cristal me parece y a un clásico en cancha Olimpia contra Olimpia me parece que no es lo más razonable ¿verdad? yo creo que Libertad ayer digamos figuras capitales dentro de su de su estructura Tano no estaban en la mejor versión que nos tiene acostumbrados lo que yo siempre califico las ruedas de Libertad Tito Villalos por derecha Lorenzo Melgarejo por izquierda no ayer no exhibieron las mayores virtudes las mejores virtudes que poseen la velocidad la habilidad y fundamentalmente la contundencia a la prueba me remito esa pelota larga cuando estaba Libertad ganando un acero esa pelota ¿un acero estaba ganando ya? esa pelota larga que le dieron a Lorenzo Melgarejo solo se apresuró a sacar un remate débil fue un regalo para Gastón Olveira y además mal perfilado o sea resolvió mal una jugada que en otros otras circunstancias en otros momentos era gol seguro para Libertad teniendo en cuenta que el ejecutante el protagonista de esa jugada tenía nombre y apellido Lorenzo Melgarejo ayer desconocido Melgarejo y desconocido Tito Villalos también muy por debajo ambos de la gran capacidad futbolística que posee eso sin ninguna duda y también si bien es cierto es muy joven y hay que darle un poquito más de chance Diego Gómez tampoco estuvo en el nivel esperado de él porque suele ser la gran figura con Huguito Martínez con Ernesto Caballero los responsables de recuperar con solvencia el control y la administración de la pelota en ese medio campo de libertad si en Olimpia me gustó mucho el trabajo de Fernando Cardoso si verdad es impresionante este muchacho dentro del momento de un poquito de confusión porque el partido desde el punto de vista estético no fue muy bueno o sea futbolísticamente no fue un gran partido pero si es lo emotivo verdad también tuvo intensidad pero fútbol no hubo fútbol muy poco esa es la realidad verdad pero dentro de ese sobre todo en ese primer tiempo me gustó muchísimo como Fernando Cardoso empujaba empujaba al equipo al equipo de Olimpia no evidentemente Cardoso hizo uno de sus buenos partidos por eso siempre digo que en partidos de esta responsabilidad de esta naturaleza de esta envergadura con un efecto multiplicador negativo o positivo para uno u otro equipo según el resultado es donde se ven los grandes jugadores con carácter con personalidad ¿por qué? porque hay tantos intereses creados en un partido como el de ayer Olimpia Libertad que muchas veces los nervios juegan un papel preponderante es más lo digo con experiencia en este menester del fútbol muchos jugadores que en partidos clave en clásicos sufren de contractura muscular como producto de los nervios y la tensión que tienen por la responsabilidad del partido o me equivoco no hay muchos casos generalmente se da generalmente se dan partidos realmente donde la importancia de los puntos el ambiente el público bueno hay un sinfín de factores que generalmente terminan afectando en el físico y también lo mental en uno u otro jugador ¿verdad? sí no 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 CC por Antarctica Films Argentina